Muchas, muchas gracias a todo el equipo es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy yo soy Débora Galindo y soy la gerente de políticas públicas de meta para Centroamérica y el Caribe como bien lo comentaban pues la idea de hoy es que tengamos un entrenamiento a lo largo del cual yo les estaré compartiendo pues algunos consejos que espero que sean de utilidad sobre todo para el tema de manejo de las plataformas que forman parte de Meta, Facebook, Instagram específicamente hablando para el tema de publicidad y un poco vamos a hablar de las herramientas de transparencia que tenemos desde Meta como lo son la biblioteca de anuncios y el descargo de responsabilidad ahora voy a compartir mi pantalla me pueden solo indicar así si la pueden ver muy bien perfecto muchísimas gracias ok perfecto bueno el día de hoy vamos a comenzar por hablar un poco pues de la seguridad de sus cuentas ya que al ser administradores de las diferentes páginas de los partidos políticos de los cuales ustedes forman parte pues es muy importante que tengan considerada esta parte de seguridad después hablaremos pues de la parte de consolidación de comunidades y el tema pues de evaluación que es muy importante para poder medir el éxito de las campañas o de las interacciones que nosotros decidamos tener dentro de las plataformas que utilicemos digitales empezando por la parte pues de seguridad aquí quiero hacer una pausa y una recapitulación yo sé que seguridad pues puede parecer como algo de lo cual todos ya estamos un poco familiarizados que ya somos usuarios de las diferentes plataformas pero nunca está de más pues recapitular y repasar un poco cuáles son estos consejos prácticos o puntos que tenemos que tomar en cuenta en primer lugar el primer consejo que yo les puedo dar es activar la autenticación en dos pasos dentro de sus perfiles personales de Facebook y de Instagram esta autenticación en dos pasos lo que va a hacer es darle pues una capa de seguridad extra a sus cuentas para que en dado caso de que alguien o alguna alguna gente intente entrar a sus cuentas o tener el control pues le sea difícil hacer esto y que ustedes no puedan perder pues el acceso o el control de los perfiles a través de los cuales ustedes administran páginas que ven miles de personas también tenemos dentro de nuestras aplicaciones pues una comprobación de seguridad que se puede seguir también comentarles que bueno después en seguimiento a este entrenamiento yo les estaré compartiendo pues un documento con enlaces con algunos contenidos que ustedes también pueden repasar después de la sesión sobre todo con links para que puedan hacer la comprobación rápida de seguridad o la comprobación rápida de privacidad estas comprobaciones lo que hacen es ayudarnos a que nosotros veamos cuál es el estatus de nuestros perfiles básicamente pues a través de estas comprobaciones nosotros vamos a poder saber si tenemos una seguridad alta si nos falta pues establecer algo específico dentro de las páginas o dentro de los perfiles que nosotros estemos administrando o de los que seamos dueños y lo mismo para la comprobación rápida de privacidad que en ese caso pues nos va a permitir a nosotros determinar si estamos de qué forma nos estamos presentando hacia las personas que nos están siguiendo tanto en Facebook como en Instagram no sé si por ejemplo a ustedes les ha pasado que de repente entran a un perfil de alguien que no es su amigo y pueden ver todas sus fotos todas sus publicaciones los comentarios que hace en donde lo han etiquetado esa es una persona que tiene una privacidad un poco más abierta y a veces seguro entran a perfiles en donde ni siquiera pueden darle clic a la foto de perfil o no la pueden hacer grande esa es por ejemplo una privacidad cerrada al final cada uno de nosotros determina de qué forma quiere presentarse e interactuar con las personas con las que estamos conviviendo en un ecosistema digital entonces este tipo de comprobaciones pues ayudan mucho a que podamos verificar de qué forma nos estamos presentando y si hay algo que queremos cambiar de esta interacción también es muy importante que tengan actualizada la información de sus cuentas y a qué me refiero con esto por ejemplo que el teléfono y el correo electrónico asociados a sus perfiles sean los correctos y sean los que ustedes utilizan en la actualidad después por ejemplo si se nos olvida nuestra contraseña y queremos recuperar pues esta contraseña y entrar a nuestra cuenta pero no tenemos acceso al correo porque yo no lo actualicé bueno entonces va a ser muy difícil que podamos nosotros acceder a este correo acceder a esta contraseña por eso es muy importante que tengamos toda esta información actualizada sobre todo cuando hablamos pues de temas de contacto para restablecimiento de contraseñas o para acceso a perfiles también bueno recomendamos que se protejan todos los dispositivos y las plataformas que estemos utilizando que comprobemos la seguridad de nuestros administradores comerciales si ustedes además de ser administradores de página son administradores comerciales de la página y que no utilicen cuentas compartidas o falsas para administrar una página dentro de las políticas o de las normas comunitarias que tenemos en la empresa está absolutamente prohibido el uso de perfiles falsos constantemente bueno contamos con tecnología que está validando la autenticidad de los diferentes perfiles que forman parte de nuestra comunidad tanto en Facebook como en Instagram y esta tecnología es capaz de detectar cuando hay un perfil falso que se da de baja si ustedes por ejemplo tienen la práctica de crear un perfil falso para administrar ciertas páginas bueno es muy probable que la tecnología va a eventualmente alcanzar este perfil lo vaya a desactivar y entonces ustedes perderían la administración de las páginas de las cuales son administradores entonces pues es muy importante que utilicen cuentas reales auténticas para poder mantener esta administración cuando hablamos de consolidación de comunidades nos referimos a bueno ya que yo tengo una presencia digital tanto en Facebook como en Instagram cuáles son algunos consejos prácticos que yo puedo utilizar para poder consolidar esta comunidad sabemos que bueno hay más de 3 mil millones de personas alrededor de todo el mundo que usan nuestras plataformas tan solo en Facebook llegamos a más de 2 mil millones de usuarios activos por día y casi 3 mil millones de usuarios activos por mes esto que nos dice a nosotros que el alcance que tienen nuestras publicaciones y nuestra presencia digital en nuestras plataformas es muy grande se puede llegar incluso pues que sea no solamente dentro de Costa Rica sino también que alcancemos a personas en otras latitudes en otros países que hablan otros idiomas y nada más para poner un poco en perspectiva estos números hay más personas que tienen Facebook que personas con agua potable en el mundo esta cifra pues es muy sorprendente pero va justo pues para poder denotar el tamaño de las aplicaciones y también pues cuál es el alcance que nosotros tenemos dentro de las audiencias que forman parte de estas plataformas pues tenemos un rango de edad también muy extendido que también pues nos da la posibilidad de poder alcanzar diferentes tipos de personas en todas partes sabemos también que las personas que forman parte de nuestras plataformas no vienen solamente a ver contenido o a consumir algún video o a consumir alguna fotografía sino que vienen a crear comunidad y a qué nos referimos con esto que vienen interactúan con el contenido lo comparten comentan hacen publicaciones incluso incluso y sabemos pues esto del 70% de las personas de un estudio que hicimos justo el año pasado que por lo menos comparten contenido en nuestras plataformas una vez al mes esto también pues nos dice que las personas que están dentro tanto de Facebook como de Instagram son personas que están activas y que pues quieren formar parte de la conversación y que están usando estas herramientas para poder conectar con otras personas que sean afines a ellos o de las cuales quieren aprender algo o de algún negocio que les interese de algún partido político con el que resuenen son personas que están dentro de estas plataformas pues para poder participar finalmente la recomendación cuando hablamos de una presencia digital es bueno tener constancia constancia es el primer consejo que les podemos dar nosotros y para que ustedes puedan tener esta constancia sugerimos por ejemplo que tengan un calendario en el contenido que vayan a publicar que intenten publicar con regularidad si es posible hacerlo todos los días hacerlo todos los días sino establecer una frecuencia que vaya a funcionar para ustedes y también para el contenido que vayan generando y que también se utilicen diferentes tipos de publicaciones pueden ser por ejemplo publicaciones directas en nuestro perfil de Instagram o nuestra página de Facebook o pueden ser puedo yo experimentar con videos verticales puedo experimentar con stories puedo experimentar incluso con reels vamos a hablar también después de en este entrenamiento más adelante un poco de las métricas y justo son estas métricas las que van a ayudar a que ustedes determinen cuál es el contenido que más le puede interesar a las personas con las cuales ustedes están potencialmente interactuando dentro de las plataformas el contenido que funciona hoy en día es el contenido que justo genera este tipo de interacción este vínculo con las personas que están viendo nuestras publicaciones nuestras imágenes nuestros videos una buena práctica cuando hablamos de interacción por ejemplo es poner una llamada a la acción dentro del contenido que nosotros estemos publicando por ejemplo si yo subo una foto poner qué opinan ustedes o ustedes qué harían o qué es lo que consideran que se debería hacer ya con esto están incitando a que haya una interacción con las personas que están viendo este contenido y pues se facilita que se vaya generando un comentario que después otras personas vayan a compartir la publicación por ejemplo también el contenido que funciona es aquel que informa esto quiere decir que tenga información pertinente y que sea relevante para las personas que están viendo el contenido y finalmente también el contenido que vemos que es muy popular es el contenido que entusiasma que por ejemplo genera algún tipo de idea o de emoción dentro del público que está viendo este contenido para que después ellos también tengan ganas de volver a revisitar la página y de generar más interacción para estar más informados dentro de la vertical de interacción aquí bueno les ponemos algunas sugerencias de cómo se puede generar una interacción con las personas que forman parte de nuestra comunidad tanto en Facebook como en Instagram puede ser por ejemplo a través de una transmisión en vivo se puede crear un grupo se puede comunicar a través de herramientas de mensajería como puede ser Messenger o el mensaje directo en Instagram también las personas pueden reaccionar a las publicaciones y ustedes mismos pueden hacer preguntas dentro de las publicaciones o dentro de las historias o el contenido que estén compartiendo dentro del contenido que informa nosotros sugerimos que pues se demuestre autenticidad de la cuenta a través de las publicaciones si ustedes están haciendo un en vivo o están subiendo un video que se mire directamente a la cámara para conversar con los diferentes colaboradores que se tiene para conversar con la persona que está detrás de la pantalla también compartir ser auténtico con lo que se está informando mostrar el detrás de escena y ser claro y simple siempre ayuda incluso hacer publicaciones desde el celular aunque nosotros veamos que o sintamos que la calidad no es profesional a las personas les gusta también pues ver el día a día y ver la realidad reflejada en el contenido que están consumiendo en línea y finalmente el contenido que entusiasma es aquel contenido en donde por ejemplo podemos hablar sobre temas que son de interés para las diferentes personas en donde se comunican noticias en donde se informa sobre nuevos eventos que las personas pueden estar siguiendo algo que por ejemplo ellos puedan estar esperando o algo que los entusiasme para esperar o para entrar al perfil o para entrar a la página es muy importante que cuando nosotros tenemos pues una presencia digital también hagamos una evaluación del éxito de esta presencia en línea para esto se crearon las estadísticas a las cuales podemos acceder tanto en Facebook como en Instagram estas estadísticas por ejemplo en Facebook nos van a poder enseñar cuál es el día en el que las personas están más conectadas dentro de la plataforma en Instagram lo mismo a qué hora del día no solamente el día sino a qué hora o en qué momento es donde vemos pues estos picos de interacción qué tipo de contenido es el que más ha resonado con mi audiencia qué más que ha generado más me gusta qué ha generado más comentarios cuál es el contenido que más se ha compartido incluso pues saber quiénes son las personas que me están siguiendo si estos son hombres son mujeres cuántos años tienen todo esto puede ayudarme pues a mí que soy administrador de una página a determinar si realmente pues estoy haciendo contenido que le habla a la audiencia que yo estoy viendo que está tanto en mis páginas de Facebook como en mis perfiles de Instagram a través pues también de estas estadísticas nosotros podemos valorar cuál es el rendimiento de este contenido como habíamos dicho pues el tipo de interacciones la cantidad de me gusta la cantidad de comentarios también pues ver cómo son cómo van las tendencias del comportamiento del contenido que yo voy subiendo dentro de la página o dentro del perfil y ustedes mismos pueden también pues realizar informes a partir del desempeño de las páginas y los perfiles en donde pueden incluir por ejemplo los clics que se hicieron a los contenidos los comentarios el número de me gusta o las reacciones que suscitó si por ejemplo subo una publicación y veo que tuvo reacciones negativas pues puedo yo también reevaluar y decidir ok que puedo cambiar en la publicación que estoy haciendo para poder modificar este tipo de reacciones también podemos ver pues el alcance y cuál fue el contenido más reciente que yo estuve publicando y que estuvo generando esta actividad en mi página y en mi perfil si nosotros somos administradores de una página pues también podemos ser administradores dentro de el business suite de meta esta es una funcionalidad para administradores de página justo para poder pues definir objetivos claros dentro del contenido que yo esté intentando generar dentro de la plataforma dentro de la configuración del objetivo en el meta business suite pues yo puedo establecer un objetivo específico para poder enfocar las actividades que yo estoy haciendo o el contenido que yo estoy publicando y para poder tener más éxito con base en ese objetivo puede ser por ejemplo quiero incrementar el alcance de las publicaciones que yo estoy haciendo o quiero incrementar el número de seguidores que estoy teniendo dentro de mi página o dentro de mi perfil cada uno de nosotros tenemos que determinar pues cuál es el objetivo y también la recomendación es no querer comerse el mundo tener un objetivo claro y empezar con un objetivo para después poder ir progresando y avanzando hacia los diferentes objetivos que yo tengo de mi posicionamiento tanto en Facebook como en Instagram dentro de los aspectos básicos de interacción dentro de estas plataformas pues también es muy importante que entendamos qué es lo que hacemos pues del lado de Meta para reducir la difusión de información que puede ser errónea o que puede ser falsa o no 100% certera comentarles nada más que dentro de la empresa pues contamos con un programa de verificación de datos que es completamente independiente a Meta este programa de verificadores está avalado por una institución internacional que se encarga de validar la información que se comparte dentro de las plataformas y después incluyen pues leyendas justo para poder pues avisarle a las personas si el contenido que están viendo puede ser potencialmente falso o se toman acciones por ejemplo de remoción de contenido cuando hablamos de contenido que no es verdad también se hace un esfuerzo dentro de la empresa para identificar información que es errónea o que no es 100% certera y también se siguen ciertos esfuerzos para evitar que esta información errónea se haga viral esto por ejemplo pues se ha ido modificando en las diferentes plataformas y en las diferentes aplicaciones que forman parte de la familia Meta tenemos como hemos hablado la página de Facebook que puede ser pues el primer escaparate su primera presentación ante la sociedad por ejemplo como partido político esta página de Facebook es un lugar en donde su organización puede conectar con la ciudadanía y no solamente pues restringirse a Costa Rica puede conectar con personas alrededor de todo el mundo es un espacio en el que se pueden compartir novedades se pueden interactuar pues con con los miembros de la comunidad se pueden establecer algunos eventos se pueden hacer en vivos se pueden hacer publicaciones y es muy importante pues que dentro de la página nosotros nos aseguremos que toda la información que necesita estar dentro de la página esté por ejemplo empezando desde el nombre que el nombre se corresponda con el nombre del partido político por ejemplo si tenemos alguna dirección que sea pública podemos poner la dirección algún teléfono o correo de contacto también todo lo que pueda facilitar que las personas estén interactuando con nuestra organización o que si han dado caso necesitan comunicarse pues puedan hacerlo todo eso vale mucho la pena que lo tengamos dentro de nuestra página de Facebook algunos consejos para mejorar cómo hacemos uso de esta página es por ejemplo personalizar el URL es decir la liga que nosotros compartimos como página de Facebook que es facebook.com diagonal yo puedo personalizar ese URL para que diga por ejemplo el nombre del partido o el nombre del candidato o de la figura pública de la cual sea la página todo eso pues es fácil de recordar es fácil después también pues de poder poner en diferentes lugares si están en una conversación es más fácil compartir un URL personalizado que el URL pues que se da por default que muchas veces suele ser una combinación entre números letras caracteres también para mejorar las interacciones de nuestras comunidades dentro de la página nosotros podemos poner filtros de ciertas palabras clave que no queremos que se digan dentro de la conversación incluso pues si hay algunas expresiones que queremos que no se permitan nosotros al ser administradores de página tenemos el derecho de decidir cómo es que queremos que nuestra comunidad interactúe entre sí esto ustedes tienen todos los controles para poder hacerlo también otra recomendación es poder pues clasificar los diferentes comentarios dentro de los mensajes que pueden recibir en una página ustedes pueden configurar un saludo y respuestas instantáneas para que en dado caso que una persona los esté buscando contactando a través de la página pues pueda sentirse escuchada con una simple respuesta automática al comentario o a la pregunta que ya tuvo también finalmente otra recomendación en cuanto a páginas de Facebook es compartir hitos o compartir diferentes momentos específicos que se pueden tener que consideramos que son importantes por ejemplo el aniversario del partido político o alguna fecha importante y que sea significativa para nosotros cuando hablamos del perfil de Instagram en Instagram nosotros también tenemos pues una versión específica que es distinta al perfil personal que se llama Instagram para negocios ese es el nombre no es exclusivo para negocios pero así fue como nació la aplicación y este tipo de perfil nos permite poder para empezar tener un perfil que sea 100% público en donde yo pueda poner información de contacto en donde puedo incluir una página de internet por ejemplo en donde puedo incluso pues vincular con diferentes aplicaciones o con diferentes plataformas por ejemplo si yo tengo una ubicación específica puedo poner el mapa para que las personas puedan llegar a mi ubicación puedo incluso conectarlo también pues con mi página de Facebook y la idea pues es tener un trato una interacción mucho más profesional dentro de Instagram así como la tendríamos en una página de Facebook las funciones de una cuenta de empresa de Instagram pues como ya lo comentaba es que ustedes puedan tener información de contacto sobre su organización esto también anima que las personas se puedan poner en contacto nuevamente tenemos herramientas de mensajería que podemos utilizar para responder rápidamente a las personas cuando estamos hablando de un contexto digital como ya lo decíamos hay que estar presentes pero también hay que estar activos y hay que ser regulares y hay que asegurarnos de que las personas pues se sientan escuchadas y se sientan atendidas no sé a cuántos de ustedes les ha pasado por ejemplo que entran a una página de Facebook de alguna organización o de algún negocio que a ustedes les interesa poder interactuar con ellos mandan un mensaje y pasan horas y no les responden pasan días y no les responden y les responden una semana después y ya ustedes perdieron el interés justo porque no recibieron ninguna respuesta aún y si es un mensaje automatizado el responder gracias volveremos contigo lo antes posible por ahora no estamos disponibles o permítenos revisar la información que nos compartes o cuéntame cuál es tu problema aunque la otra persona sepa que es un mensaje automatizado es muy diferente la experiencia del usuario cuando recibe una respuesta directamente al escribir tanto en Facebook como en Instagram entonces es muy importante que al utilizar pues tanto una página de Facebook o un perfil de negocios de Instagram nos aseguremos de tener todas estas herramientas habilitadas también bueno tenemos la herramienta de WhatsApp que va en una categoría distinta a Facebook e Instagram porque WhatsApp no es una red social WhatsApp es una herramienta de mensajería privada que sabemos que muchos de nosotros y muchas organizaciones la están utilizando pues para hablar entre las personas mismas de la organización o incluso con personas fuera de la organización tenemos dentro de WhatsApp también la funcionalidad de WhatsApp Business que es una herramienta muy parecida a WhatsApp se las platico un poco para quienes no estén tan familiarizados con esta aplicación es visualmente muy parecida a WhatsApp pero cuenta con diferentes herramientas que son específicas de WhatsApp Business por ejemplo la configuración de respuestas rápidas o respuestas automáticas o mensaje de bienvenida las respuestas rápidas son aquellas por ejemplo si yo sé que hay una pregunta que me hacen muy recurrente yo puedo configurar una respuesta rápida para responder a esa pregunta que yo ya sé que me van a hacer porque sé que me la han hecho varias veces esto pues disminuye el tiempo de respuesta que yo puedo tener en WhatsApp y facilita la vida también del administrador de este perfil tenemos también los horarios el poder establecer horarios de atención horarios de servicio puedo yo también agregar o vincular con mi página de Facebook con mi perfil de Instagram con la página de Internet hay diferentes funcionalidades que nosotros podemos tener dentro de WhatsApp Business y los invito a que si ustedes ya lo están utilizando en el día a día de su organización pues puedan explorar un poco sobre cuáles son estas herramientas dentro de WhatsApp Business para que puedan también explotarlas y que su comunicación sea mucho más efectiva aquí hay un poco pues el paso a paso de WhatsApp Business cómo poder empezar a utilizarlo simplemente se descarga desde cualquier pues tienda de aplicaciones tanto en Android como en iOS hay que registrarse para poder utilizar la aplicación si ustedes el número que tienen es el número que van a utilizar dentro de WhatsApp Business pueden hacer incluso una transferencia nada más de la cuenta o si van a utilizar un número nuevo entonces pues podemos registrarnos y pedir verificar pues nuestra cuenta de WhatsApp Business es muy importante que sepan que solamente se puede tener una cuenta de WhatsApp por número de teléfono así que yo tengo que decidir cuál es el número que se va a utilizar para WhatsApp Business cuál es el número que yo voy a conservar para mi WhatsApp del día a día también pues se pide que se rellene toda la información pertinente que recuerden que tener la información actualizada es muy importante para cualquier tipo de interacción digital y después pues vamos explorando las diferentes herramientas o diferentes informaciones que podemos ir agregando a la aplicación una vez que ya entendemos un poco y nos ponemos a ver creo que puedo tener una presencia digital tanto en Facebook como en Instagram incluso en WhatsApp es muy importante que yo tenga pues una presencialidad que sea regular en mis publicaciones que yo pueda pues responder a las personas de forma temprana y que atienda sus dudas bueno ahora ¿cuáles son algunas prácticas recomendadas dentro de la publicidad para difundir el mensaje? cuando hablamos de publicidad es muy importante que entiendan que dentro de la empresa hemos estado trabajando para llegar a alcanzar cierta transparencia en lo que respecta a anuncios publicitarios contamos con normas publicitarias en las cuales se incluye qué es lo que permitimos y qué es lo que no permitimos en lo que respecta a publicidad hay ciertas categorías que están prohibidas de publicitar hay otras que están permitidas en específico ya que en esta ocasión estamos hablando pues de partidos políticos o organizaciones políticas es importante que sepan si no están familiarizados con ello que los anuncios sobre temas sociales electorales o de política ya requieren una autorización y un descargo de responsabilidad la idea es pues más adelante les voy a llevar por el paso a paso de cuál es el proceso para que tengamos este descargo de responsabilidad veo que Leonel por ahí tenía la mano levantada así que si quieren al final pues vamos viendo las preguntas yo aquí estoy para dejarlos sin dudas y para que pues ustedes también aprovechen de este entrenamiento y de esta capacitación nuestros anuncios todos los anuncios que se hagan dentro de las plataformas que pueden ser Facebook o Instagram pasan por cierto proceso de autorización estos requisitos de autorización van variando pues de país a país dependiendo del país en el que nos estemos ubicando y también pues la plataforma automáticamente nos va a ir determinando y nos va a ir presentando por este proceso de autorización y cuáles son los pasos que yo tengo que ir completando si nosotros estamos haciendo anuncios de categorías específicas como pueden ser sociales electorales o de política es muy importante que al momento en el que ustedes hagan un anuncio publicitario se aseguren de marcar la casilla que dice categoría de anuncio especial y que después marquen la categoría de anuncio sobre temas sociales elecciones o política si ustedes no hacen esto y en el proceso de revisión se determina que el anuncio pertenece a esta categoría el anuncio va a ser rechazado o si ustedes por ejemplo iniciaron la campaña y después las herramientas automatizadas que tenemos detectan que el anuncio pertenece a esta categoría y no venía marcado como tal se va a dar de baja el anuncio entonces a fin de que podamos evitar este ir y venir y este no me dejan hacer mi publicación o no me dejan promover mi contenido pues es muy importante que tengamos marcada esta casilla y que especifiquemos que se trata de este tipo de anuncios estas herramientas pues de transparencia nos han llevado hoy en día a que tengamos alrededor de todo el mundo diferentes descargos de responsabilidad específicamente como lo decíamos para anuncios de contenido social electoral y político este descargo de responsabilidad nos va a ayudar a que en las publicaciones que sean pagadas que tengan que ver con estos temas aparezca ahora la leyenda pagado por y puede aparecer el nombre de la organización o el nombre de la persona que está pagando por este anuncio esto ustedes lo pueden determinar cuando hacen el proceso de descargo de responsabilidad esto es importante porque creemos que las personas tienen pues este derecho de saber quién está detrás de las publicaciones con este tipo de contenido y pues también que ellos puedan discernir la publicación que están viendo dentro de las plataformas cuando un anuncio pasa por el proceso de descargo de responsabilidad y en el cual tenemos esta leyenda de pagado por entonces el anuncio también automáticamente va a parar a la biblioteca de anuncios que es un repositorio público en donde las personas pueden entrar y pueden buscar cuáles son los anuncios de este tipo de contenido que se hicieron en un país en específico o de una página en particular estos anuncios van a quedar en la biblioteca de anuncios por un periodo de siete años y pues esto ayuda por ejemplo a que autoridades como el tribunal supremo electoral puedan hacer seguimiento pues al gasto de campaña o al tipo de publicaciones que se están haciendo y pues es importante también para que ustedes puedan ir viendo esta información la biblioteca de anuncios contiene los anuncios que están en circulación pero también contiene aquellos anuncios que ya no están activos si estos fueron etiquetados con esta categoría de anuncios sobre elecciones sociales o política entonces van a ir a parar automáticamente la biblioteca de anuncios y aún y que ustedes no lo seleccionen si la tecnología detecta que este era un anuncio de este tipo también va a parar a la biblioteca de anuncios así que bueno es importante que tengamos esto muy bien a consideración y dentro de la biblioteca como vamos a ver más adelante se puede acceder a diferentes tipos de informaciones sobre este anuncio cuando hablamos de datos en cuanto por ejemplo platicamos sobre publicidad sobre las diferentes publicaciones que yo quiero promover dentro de mi página o dentro de mi perfil de Instagram pues el marketing basado en datos es el marketing que es exitoso así como lo hablábamos en el contenido orgánico de por ejemplo la presencia en Facebook o en Instagram y lo importante que es ver las métricas o las estadísticas de mi página o de mi perfil pues lo mismo aplica cuando hablamos de una estrategia de publicidad o de una estrategia de marketing si yo veo los datos o las informaciones sobre las campañas que he estado corriendo pues voy a poder también optimizar el rendimiento de mi publicidad también pues mejorar la capacidad de medición que yo pudiera tener y también se obtiene acceso a innovaciones y controles enfocados en privacidad el contenido que nosotros podemos promover tanto en una campaña de marketing o que podemos promocionar pues es también muy importante así como lo es en nuestra presencia orgánica y en nuestro día a día dentro de las plataformas el contenido por el cual yo estoy pagando pues también importa y también debe ser distinto afortunadamente contamos dentro de la empresa con muchísimas herramientas para ayudarles a ustedes a determinar cuál es el mejor tipo de contenido que ustedes pueden estar promoviendo o que pueden estar haciendo alguna campaña de publicidad los anunciantes que son anunciantes expertos que cumplen con sus objetivos de negocio y que alcanzan los diferentes objetivos que se pusieron no son aquellos que llegan a las personas con un mensaje masivo sino que buscan un mensaje más personalizado que resulte atractivo para las diferentes personas a las cuales les estaría llegando esta campaña publicitaria se recomienda por ejemplo tener contenido que sea optimizado para celulares porque es una realidad hoy en día que aquí es donde nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y la mayor parte de las veces que nosotros entramos a nuestro Facebook o a nuestro Instagram lo hacemos desde el celular entonces se recomienda que el contenido que ustedes estén utilizando en una campaña de marketing pues sea optimizado para esta pantalla que se adapte por ejemplo el contenido a la ubicación y al tamaño de las publicaciones o de los videos que yo tengo que hacer que este capte la atención rápidamente la realidad es que si el contenido que yo esté promoviendo no captura la atención de las personas en un espacio de tres segundos las personas pasan al siguiente contenido si yo en lugar hago algún contenido que sea muy entretenido desde el principio estoy capturando la atención de las personas si ustedes están utilizando videos dentro de sus campañas de marketing la recomendación también es que se preparen para que estos puedan ser vistos sin sonido que se utilicen textos que se utilicen subtítulos porque también pues la realidad es que cuando vamos cuando nosotros consumimos contenido tanto en Facebook como en Instagram lo hacemos en muchos lugares diferentes y en muchas ocasiones lo hacemos en silencio o con la opción de silencio en nuestros celulares si nosotros vemos un anuncio que no tiene ningún tipo de indicador y aparte yo lo estoy viendo en silencio entonces ese anuncio probablemente yo lo voy a ignorar lo que tengo que hacer es pues prepararme para que las personas que lo estén viendo en silencio entiendan el mismo significado o entiendan el mismo mensaje que las personas que lo están viendo con sonido y finalmente cuando hablamos de optimización para el celular también la recomendación es experimentar con el video vertical el video además de que ha ido ganando mayor terreno en los últimos años no solamente pues lo ha hecho en el formato tradicional sino sobre todo en el formato vertical que genera pues esta experiencia inmersiva en donde toda la pantalla se llena con el video que yo estoy viendo las stories por ejemplo son un claro ejemplo de este tipo de contenido inmersivo en vertical y que pues cada vez va agarrando más terreno los reels también han ido creciendo muchísimo y nuevamente es un contenido en video vertical que es totalmente inmersivo también pues recomendamos que al momento de que ustedes estén planteando hacer una campaña publicitaria intenten crear un conjunto de contenido que sea diverso para poder pues también mejorar el rendimiento del contenido cuando ustedes hacen una campaña publicitaria pueden incluso poner a competir diferentes piezas de contenido dentro de una misma campaña esta competencia que se hace pues los ayuda a que automáticamente la tecnología haga que el contenido más eficaz llegue a las personas correctas correctas que el contenido que resuena igual el contenido que resuena conmigo no es el mismo contenido que va a resonar con ustedes pero si ustedes generan contenido diverso variado y abarcan pues las diferentes bases de gusto que puede haber dentro del contenido digital entonces su campaña publicitaria va a ser mucho más eficiente recomendamos que los anuncios que ustedes vayan a promover pues se dirijan a públicos amplios pueden ustedes incluso dentro de las herramientas de anuncios que se tienen en las plataformas activar el sistema de aprendizaje automático para poder encontrar los mejores los mejores seguidores para su organización incluso pues pueden llegar a segmentos nuevos que quizá no tenían planteados o no habían vislumbrado también pueden ustedes a través de las herramientas de automatización utilizar o poner el contenido en diferentes ubicaciones ustedes pueden poner cuando están haciendo un anuncio publicitario que quieren que automáticamente se determine la mejor plataforma entonces solo la tecnología va a determinar si el contenido tiene que aparecer en Facebook si debe de aparecer en Instagram y así nosotros pues nos ahorramos esta prueba constante que hay que tener cuando estamos haciendo pues publicidad en línea y también incluso pues nos puede recomendar estas mismas herramientas de automatización en donde tiene que estar nuestro contenido si este por ejemplo se debe ver como una publicación en el feed de Instagram o dentro de las historias que las personas van a estar viendo si en Facebook pues debe aparecer dentro del feed o tiene que aparecer en alguna otra plataforma todo eso ustedes se pueden ayudar de las herramientas de automatización que a las que tienen acceso al generar o al crear este tipo de campañas dentro de las diferentes plataformas que tenemos en meta también bueno simplemente pues algunos consejos para impulsar la interacción con contenido que puede ser relevante para su audiencia recordemos es muy importante que hoy en día optimicemos para celulares y que tengamos muy en mente que las personas nos conectamos a nuestras plataformas desde el celular también que mostremos pues nuestra organización nuestro nombre o nuestra marca desde un inicio que la identidad visual sea homogénea que haya una clara línea de diseño en todas las publicaciones o en todo el contenido que yo esté promoviendo podemos incluso mejorar el rendimiento de nuestras publicaciones o de nuestras campañas publicitarias con videos y también localizar el contenido del anuncio para que sea relevante para las audiencias que están viendo este tipo de contenido existen diferentes formatos de generación de clientes potenciales que permiten encontrar pues nuevos colaboradores o nuevas personas o nuevas audiencias tenemos por ejemplo anuncios que se llaman anuncios para clientes potenciales pero bueno hay que trasladarlo hacia la esfera pues de una organización política que permite por ejemplo que los posibles votantes expresen interés en una campaña con solo pues tomar algún tipo de acción dentro de la campaña publicitaria también están los anuncios de click para enviar mensaje esto por ejemplo hace que se fomente una interacción o una relación directa con las personas que estén viendo la campaña publicitaria en uno hacemos en uno la estrategia es hacer que las personas se den de alta en otro es hacer que las personas me manden un mensaje esto se llama generación de clientes porque como les comentaba inicialmente esto empezó como algo pensando en las micro pequeñas y medianas empresas pero hay un uso específico también para organizaciones políticas o organizaciones gubernamentales entonces estas son pues dos avenidas en como nosotros si yo tengo una base muy reducida podemos intentar buscar nuevas bases pues de colaboradores o de seguidores o de audiencia también los formatos que son interactivos invitan a que estas personas tengan una mayor interacción tal y como lo dice su nombre si yo por ejemplo dentro de la estrategia que estoy teniendo en una campaña publicitaria genero encuestas pues entonces ya con esto estoy interactuando directamente con las personas que están recibiendo esta campaña esto pues fomenta una interacción fomenta también que las personas los tengan aquí en su cabeza diciendo que yo acabo de llenar una encuesta para tal partido político o para tal organización el video como bien lo comentaba ha ido agarrando terreno en los últimos años y hoy en día es uno de los formatos si no es el formato más atractivo que tenemos cuando hablamos de contenido no solamente orgánico sino también en anuncios existen diferentes tipos de video que nosotros podemos generar para un anuncio publicitario o para algún tipo de contenido orgánico tenemos el formato de video largo que por ejemplo puede ser un video en facebook que es una plataforma a la cual las personas vamos para entretenernos o para informarnos o también tenemos el video corto que puede ser un video que yo publico en mi feed las historias los reels y que suelen ser más dinámicos más entretenidos y también con un mensaje mucho más al grano tenemos también pues diferentes medios que nosotros podemos utilizar y estos son pues algunos pasos específicos que son importantes que ustedes consideren al momento de diseñar una campaña publicitaria el primer paso o el primer punto es tener un objetivo claro en la medida en que nosotros tengamos un objetivo claro vamos a poder medir si los resultados que estamos teniendo a través de la campaña es correcto o es eficaz o es lo que yo estaba esperando algunos objetivos por ejemplo puede ser reconocimiento que es bueno mostrar el anuncio a las personas que tengan más probabilidad de recordarlo otro objetivo puede ser tráfico que las personas vayan a un sitio web o a una página específica o a un evento que yo haya hecho en Facebook otro objetivo puede ser el de interacción si lo que yo quiero es conseguir que más personas vean mi video más personas me comenten más personas me den me gusta más personas respondan o más personas compartan tenemos también el objetivo de promoción si nosotros tenemos pues alguna aplicación o algún tipo de aplicativo que queramos promover con la ciudadanía tenemos también el de clientes potenciales que como ya lo decíamos es un objetivo que nos va a permitir encontrar a personas que quizá no nos están siguiendo pero queremos que nos sigan porque nuestras ideas pueden resonar con ellos tenemos también el segundo punto que es el de optimización hay que seleccionar una optimización que sea lo suficientemente frecuente como para que el sistema pueda hacer predicciones más precisas la optimización es dejar también que la tecnología funcione por sí sola es yo darle también la licencia para que pueda experimentar pues con diferentes tipos de contenido que pueda experimentar con diferentes tipos de superficies y por ejemplo cuando hablamos de optimización puede ser una optimización de conversión que es para los anunciantes que quieran que sus colaboradores realicen una acción en su sitio web en un plazo de 7 días después de ver un anuncio ese es un ejemplo de un objetivo que yo puedo poner para este tipo de optimización puedo también yo tener una optimización que sea ok visitas a la página de destino y mi objetivo puede ser para los anunciantes que quieran saber el número de veces que las personas hicieron clic en un enlace de un anuncio y cargaron correctamente la página web de la organización ok ese puede ser otro objetivo dependiendo de la optimización y finalmente otro tipo de optimización pudiese ser el alcance por ejemplo si yo tengo como objetivo que quiero saber cuántas personas vieron mis anuncios por lo menos una vez o cuántas personas llegaron a mi contenido estos son simplemente pues algunos ejemplos que podemos tener cuando hablamos de optimización de los anuncios que nosotros estemos promoviendo la estrategia de puja es una estrategia en la cual nosotros permitimos que la tecnología controle el gasto que se priorice por ejemplo el valor o que se tengan como objetivo métricas rentables es básicamente dejar que se compita entre el contenido entre las diferentes variedades de contenido que ya hablamos que es muy importante que tengan cuando hablamos de contenido publicitario y para poder pues tener un impacto o un resultado mucho mejor del que podría ser si yo por ejemplo estoy haciendo la campaña publicitaria sola algunos resultados pueden ser por ejemplo maximizar el impacto del presupuesto si yo cuento con un presupuesto reducido bueno puedo pedirle la tecnología yo quiero con este presupuesto limitado que tengo maximizar el impacto la puja por ejemplo es menor costo que es conversión basada en el gasto el resultado otro tipo de resultado puede ser ok yo quiero captar a los clientes con mayor valor o yo quiero lograr un objetivo específico de costo por resultado o quiero definir como objetivo un retorno de la inversión en publicidad por un mínimo para cada puja o incluso yo puedo decidir pues controlar la puja entonces ahí automáticamente se va a ir determinando pues cuál es el presupuesto que se recomienda para poder alcanzar al objetivo que se tenga deseado y es una forma pues también de ustedes para controlar el gasto que vayan teniendo en una campaña publicitaria y que ésta a su vez pues a lo más eficiente y lo más efectiva posible se recomienda pues también tener una estructura muy clara de la campaña que vamos a nosotros tener para que el sistema pueda aprender de forma eficiente y cuando hablamos de automatización que ya hemos ido hablando pues de estas herramientas de automatización que van a permitir que nuestro presupuesto pueda ser usado de la mejor forma o que yo pueda pues alcanzar a un público en específico también la automatización pues se puede hacer como bien lo decíamos para el contenido para poner a competir contenido y que se muestre el contenido más eficiente y también para poder tener una ubicación pues diversa del contenido que yo esté presentando y que esta ubicación se muestre en los lugares donde vale la pena que se muestre una base de medios eficaz puede mejorar sin duda el rendimiento que ustedes vayan a tener dentro de las campañas publicitarias y a qué nos referimos con esto a que se tomen en cuenta todos estos puntos que acabamos de comentar de optimización de puja todos los diferentes objetivos también que yo puedo tener dentro de una campaña publicitaria pero que se usen de la forma más eficiente para que valga más la campaña que ustedes estén haciendo para poder yo determinar si mi campaña está teniendo éxito o no para eso están las herramientas también de medición la medición es muy importante porque me va a ayudar por ejemplo a determinar mi eficiencia presupuestaria si yo estoy siendo eficiente con el dinero que estoy poniéndole a tal campaña publicitaria o a una promoción o también pues que se generen o que se necesiten generar nuevas avenidas para sacar por ejemplo cuáles son los usuarios a los cuales les tiene que llegar mi publicación o cuál es pues el tipo de contenido que va a ser más eficiente o que me va a ayudar a alcanzar mis resultados las tecnologías que tenemos dentro de la empresa ofrecen diferentes soluciones de medición para que las campañas puedan superar los desafíos que tienen por ejemplo tenemos diferentes pruebas que se pueden estar corriendo dentro de una campaña publicitaria o después de una campaña publicitaria para que ustedes puedan experimentar con diferentes estrategias y con diferentes tácticas de marketing y también se pueden generar informes específicos sobre su desempeño dentro de la promoción de cierto tipo de anuncios o de una campaña publicitaria que ustedes estén corriendo uno de los ejemplos por ejemplo de este tipo de pruebas es el poder tener pues alguna referencia las pruebas toman en cuenta una referencia toman por ejemplo el incremental el valor que fue lo que se generó cuál fue la conversión que se generó como parte de la estrategia y también pues se analiza quiénes son las personas que estuvieron expuestas a la estrategia y que hubieran de cualquier forma haber tenido una conversión el tener estos tres indicadores nos va a permitir a nosotros decir ok entonces si vale la pena que yo haga una campaña publicitaria para este tema en específico o para este contenido en particular o para esta narrativa que yo quiero posicionar todas estas herramientas pues de medición que ustedes pueden tener son también de acceso para quienes estén corriendo campañas publicitarias e igual van a venir dentro de los materiales que les voy a compartir como seguimiento a esta capacitación un ejemplo por ejemplo de este tipo de herramientas puede ser un estudio de mejora de la marca en donde podemos hacer encuestas para medir el impacto que tuvieron los anuncios esto pueden ser encuestas a personas que estuvieron viendo este anuncio para poder determinar pues cuántas impresiones se hicieron si no se hicieron impresiones y después poder tener las diferencias de mejora entre los diferentes grupos que se tengan este estudio de mejora de marca funciona como funciona por ejemplo un estudio médico en donde se dan ciertos medicamentos placebo a un grupo y medicamentos reales a otro y nos permite poder pues estimar o estructurar pues de qué forma la campaña puede ser más exitosa o qué es lo que yo puedo mejorar dentro de mi estrategia de marketing el tener campañas que sean optimizadas y que de las cuales se hagan diferentes estudios de medición del impacto pues nos va a poder permitir responder a preguntas sobre las diferentes estrategias que yo estoy teniendo por ejemplo qué estrategia de puja genera un mayor volumen de conversión para mis seguidores o cómo debo consolidar los públicos con la optimización del presupuesto de la campaña o qué conceptos creativos o qué imágenes son las que resuenan más con las personas a las cuales llegó mi anuncio o qué políticas se deberían incluir para impulsar la mayor cantidad de registros para mis campañas todo esto pues va a ir saliendo con base en los diferentes estudios que ustedes estén haciendo de las campañas publicitarias que estén corriendo otro tipo de pruebas es por ejemplo la prueba A a B en donde se comparan diferentes estrategias para determinar cuál genera los mejores resultados en donde yo tengo un pool de público general y después lo voy dividiendo y voy mostrando diferentes conjuntos de anuncios hasta llegar al tipo de anuncio que tiene más éxito o que es más eficaz para las audiencias que yo voy teniendo y como lo comentaba ustedes también pueden generar informes publicitarios con base en las campañas que vayan corriendo para poder responder por ejemplo cuántas conversiones ha generado su campaña o qué tipo de contenido es el que va generando más acciones esto les va a ayudar a que puedan decir ok necesito invertir más recursos en este tipo de contenido o en esta parte en específico también estos informes van a mostrarles a quién realmente está llegando el anuncio qué día de la semana se generan más conversiones y más información que ustedes van a poder tener a disposición en este informe que se realiza estos informes son personalizados y justos para que ustedes puedan mejorar en esta estrategia publicitaria o de marketing que puedan tener se incluyen diferentes tipos de métricas como las conversiones las interacciones o las métricas personalizadas y se puede hacer un desglose por campaña por anuncio conjunto de anuncio por el tiempo por el tipo de persona al que llegó el contenido también por la configuración o el objetivo que yo haya establecido y también se pueden hacer creaciones de activos que sean más dinámicos en donde se desglose todo este tipo de contenido cuando hablamos de empezar a utilizar la publicidad pagada como les comentaba todos los anuncios publicitarios pasan por un proceso de autorización estos requisitos de autorización varían de país a país dependiendo también qué es lo que la regulación permita que se anuncie hay que seguir este proceso de autorización tal y como corresponde y es muy importante nuevamente que recuerden que al ustedes formar parte de organizaciones políticas si hacen anuncios dentro de sus roles que las marquen dentro de la categoría de anuncio especial específicamente la de contenido social electoral o político nosotros nosotros también además de poder hacer un anuncio podemos promocionar publicaciones la promoción de anuncios se puede hacer directamente desde una publicación que yo puedo tener dentro de mi feed por ejemplo si yo ya tengo una imagen puedo seleccionar la opción de promocionar promocionar es rápido y es sencillo se hace automáticamente directo desde la pantalla que yo esté viendo en mi aplicación hay también menos opciones de optimización y de segmentación mientras que cuando yo hago un anuncio o una campaña publicitaria de anuncios pues puedo hacerlo y tengo que hacerlo a través del administrador de anuncios cuento con un paquete completo de las herramientas publicitarias por ejemplo todas las opciones de optimización y segmentación y también cuento con opciones más avanzadas para llegar al público que yo estoy intentando alcanzar al promocionar una publicación por ejemplo yo tengo que indicar a quién quiero llegar cuál es el presupuesto máximo y durante cuánto tiempo quiero que el anuncio esté circulando cuando nosotros hacemos un anuncio este como lo habíamos dicho se hace a través del administrador de anuncios se hace pues a través de esta plataforma que es distinta como podemos ver a la plataforma que veíamos atrás que es directamente nuestra página de facebook el administrador de anuncios es un punto y aparte dentro de la publicación o promoción de publicaciones cuenta con diferentes aspectos que se tienen que consultar yo puedo hacer cambios dentro de la configuración puedo hacer una segmentación específica de las audiencias puedo incluso como hemos visto poner a competir anuncios y puedo evaluar el rendimiento de las campañas publicitarias que yo esté teniendo dentro de las diferentes herramientas que ustedes tienen disponibles como administradores de una página está también el administrador comercial que en el administrador comercial es donde nosotros podemos ver un resumen de la publicación de anuncios y hacer un seguimiento a estos anuncios podemos también administrar las páginas y las diferentes cuentas publicitarias es como un todo en uno en donde estamos poniendo lo orgánico y lo pagado en un mismo espacio podemos agregar a una agencia o un socio de marketing para ayudar a administrar alguna campaña publicitaria y pues también nos va a ayudar a conocer y a segmentar mejor a nuestro público quiero aquí hacer una pausa nada más para entrar en el tercer punto que es el de agencia o persona encargada de marketing y esto porque es muy importante que ustedes pues tengan también en mente que si trabajan con alguna agencia que les ayuda a correr sus campañas o tienen a una persona específicamente para correr campañas publicitarias no es no es necesario que estas personas sean administradores de la página ustedes pueden ponerlos dentro de la página como anunciantes para que puedan tener acceso a las diferentes habilidades o a las diferentes características que tiene un administrador comercial pero sin que ustedes estén cediendo la administración de la página que es esencialmente el poder absoluto sobre la página y sobre el contenido que ustedes publican sobre la creación modificación de la página es muy importante que el administrador de la página sea la persona que absolutamente tenga que serlo también se recomienda tener diversos administradores de página en el caso por ejemplo que una persona cambie de rol o cambie de institución pues entonces que no se lleve consigo la administración sino que haya otros administradores pero si ustedes trabajan con externos que no forman parte por ejemplo del partido político pueden ponerles el rol de anunciante y no por eso van a estar cediendo a todos los derechos y al gobierno que ustedes tienen de administración de la página cuando nosotros hacemos publicidad o anuncios publicitarios tenemos también pues la habilidad de poder segmentar el público al cual les tiene que llegar este tipo de publicaciones podemos hacer una segmentación amplia en donde podemos incluir diferentes tipos de referencia para las personas que querramos que reciban este anuncio podemos tener una publicación un público personalizado en donde yo por ejemplo si ya cuento con una base de datos o ya tengo pues a los seguidores de mi página puedo especificar que quiero que el anuncio le llegue al público que sea este público que yo ya tengo personalizado o a personas que entraron a mi página de internet o que ya interactuaron conmigo en facebook también puedo hacer públicos similares en donde va a llegar a personas que quizá no me estén siguiendo que quizá no hay interactuado con ellas pero que puedan tener interés en la organización por ser similares al público personalizado que yo ya tenga el público personalizado por ejemplo si yo tengo una base de datos puedo meterla automáticamente para que busque la plataforma a esas personas en específico y este público personalizado puede alimentar a mi público similar la idea aquí es pues también que ustedes aprovechen estas herramientas para alcanzar el mayor número de personas posibles que sean afines a ustedes al partido o a la institución que ustedes están representando y también pues importante en el tema de publicidad mantener la seguridad a tope tener habilitada la autenticación en dos pasos hacer la comprobación de privacidad hacer la comprobación de seguridad ustedes que son administradores de páginas que tienen un alcance pues muy amplio muy extenso y que son aparte pues muy públicas es importante que tengamos toda la seguridad al 100% contamos también en materia de seguridad con un programa que se llama Facebook Protect que este programa esencialmente y podemos hacer seguimiento a este entrenamiento después si ustedes se dan de alta dentro de este programa sus perfiles personales van a tener una segunda capa de seguridad justo pues para poder prevenir cualquier tipo de intención pues de robo de cuenta o en donde ustedes se encuentren expuestos al ustedes administrar páginas que tienen un alcance público y un alcance muy amplio se vuelven también víctimas potenciales de agentes que quizá quieran robar el acceso a sus perfiles para tener acceso a esas páginas a través de Facebook Protect pues ustedes se pueden dar de alta para tener una segunda capa de seguridad y esto lo podemos canalizar pues directamente conmigo después del entrenamiento del día de hoy y como seguimiento si quieren formar parte de Facebook Protect tenemos también pues diferentes aquí unos ejemplos de cómo se vería pues algún tipo de configuración de anuncio para aumentar el reconocimiento de marca hablando específicamente pues en un contexto electoral o de candidatos tenemos por ejemplo el objetivo es el reconocimiento de marca y tener alcance la segmentación que yo voy a tener es amplia no quiero hacer una segmentación personalizada o similar entonces la optimización va a ser ok yo quiero medir puede ser el recuerdo del anuncio el alcance y las impresiones la puja la quiero poner de menor costo es decir que yo pues gaste lo menos posible con el mayor impacto posible la ubicación se puede usar pues más de seis ubicaciones y expande y experimenta con otras ubicaciones y las soluciones publicitarias es por ejemplo contenido de la marca stories o contenido pues que yo esté publicando dentro del feed el contenido va a ser imagen o video estos son son como tablas de referencia que ustedes pueden tomar como ejemplo dependiendo de los diferentes objetivos que vayan a tener dentro de una campaña publicitaria cuando hablamos por ejemplo de una campaña que quiera ayudar a reclutar colaboradores o que personas se sumen a la iniciativa o que se den de alta pues en algún proyecto o en alguna iniciativa mi objetivo va a ser ok yo quiero anuncios para clientes potenciales así es como se llama el objetivo recordemos también quiero anuncios de click para enviar mensaje porque yo quiero que a partir de que vean el anuncio me manden un mensaje para poder reclutar a más personas a que se sumen a mi iniciativa la segmentación va a ser amplio pero también va a ser similar esto que es recordemos que le llegue a un público similar al público que yo ya sé que me sigue que es el personalizado la optimización la estrategia de optimización que yo voy a usar es anuncios para clientes potenciales o anuncios de click para enviar mensaje que se corresponde con el objetivo la puja nuevamente es de menor costo la ubicación pues es amplia que detecte la mejor ubicación que también pues las soluciones publicitarias seleccionen anuncios para clientes potenciales y para enviar un mensaje a través de messenger y el contenido yo puedo variarlo dependiendo del objetivo para clientes potenciales que sea imagen o video y para enviar un mensaje que sea imagen, video y una secuencia si yo por ejemplo quiero hacer una campaña para fomentar la participación electoral entonces mi objetivo tiene que ser reconocimiento porque eso es lo que yo quiero que las personas vean que se incentiven que reconozcan con el objetivo de la campaña la segmentación va a ser personalizado porque voy a subir un CRM de colaboradores o de una base de datos que yo ya tengo la optimización va a ser impresiones y alcance así es como yo voy a estar midiendo el éxito la puja de menor costo porque quiero cuidar mi presupuesto la ubicación es extensa dentro de las soluciones publicitarias tenemos la llamada a la acción eso es lo que yo quiero que sea la solución porque recordemos que lo que quiero es que las personas participen y después el contenido va a ser imagen, video y secuencia y la medición van a ser conversaciones con mensajes o el costo por conversación con mensaje estos son simplemente ejemplos y cada uno de nosotros podemos ir determinando basado en cuál sea el objetivo de mi campaña como quiero que sea la optimización la puja los públicos los contenidos las ubicaciones al final recordemos que es importante que nos apoyemos sobre todo de las diferentes estadísticas y las diferentes métricas que vayamos teniendo dentro de tanto de nuestro administrador comercial nuestro administrador de anuncios y también en nuestra página en el contenido orgánico ahora bien vamos a hablar específicamente sobre los anuncios sobre temas sociales elecciones o política que como les comentaba son una categoría especial que se tiene dentro del universo de anuncios dentro de de meta y que requieren cierto tipo de aprobaciones y cierto tipo de verificaciones previas a que el anuncio o a que la campaña publicitaria inicie esta va a ser una guía donde vamos a ver los requisitos el tema de confirmación de identidad de la persona que está detrás del anuncio publicitario también vamos a hablar sobre el descargo de responsabilidad y como vincular nuestras cuentas publicitarias que es importante que identifiquemos los anuncios sobre este tipo de temas y finalmente de la biblioteca de anuncios desde el año pasado se volvió un requisito indispensable para cualquier tipo de anunciante que quiera publicar o hacer un anuncio sobre temas sociales elecciones o política tener algún tipo de descargo de responsabilidad en donde se hace un proceso de autorización y se agrega la etiqueta pagado por en este tipo de anuncios esto pues se realizó justo también para garantizar que las personas que están haciendo este tipo de anuncios están en el país en donde el anuncio va a ser entregado y esto entendiendo la sensibilidad de este tipo de contenido sobre todo cuando hablamos de publicidad para evitar algún tipo de interferencia extranjera y poder pues aumentar la transparencia y la responsabilidad de los anunciantes que hagan este tipo de publicaciones si determinamos por ejemplo que una persona se encuentra fuera del país autorizado para crear este anuncio entonces el anuncio se rechaza y no se permite que se lance un anuncio con estas características en el país en el que se quiere hacer la entrega es importante que ustedes entiendan también que el tiempo de respuesta máximo para la revisión de anuncios clasificados como de este tipo es de 72 horas que yo entiendo que pues se va a empezar con el proceso de campaña publicitaria y pues es importante tener estos tiempos muy en consideración tenemos bueno como fundamental para nosotros pues poder mantener la libertad de expresión dentro de nuestras plataformas y también queremos promover un debate que sea seguro y que sea sano sobre diferentes temas que son relevantes para los países en los cuales tenemos presencia sabemos pues dentro de nuestras políticas de anuncio que se exige a los anunciantes completar algunos pasos adicionales y respaldar los anuncios sobre temas sociales elecciones o política con una identidad real detrás de este anuncio esto lo hicimos porque este tipo de temas en particular son muy delicados y se debaten todo el tiempo sabemos pues también la influencia que puede tener este tipo de publicaciones y buscando pues tener un poco más de responsabilidad en la materia es que decidimos pues establecer estos tipos de controles para estos anuncios y que haya una mayor transparencia que ayude también a las autoridades a poder hacer su trabajo el proceso internacional de autorización para anuncios pues se divide en tres pasos en primer lugar hay que confirmar la identidad en nuestro país en el país en donde se quiera hacer este tipo de anuncio por ejemplo se va a pedir que se habilite la autenticación en dos pasos y que se envíe un documento de identificación para su verificación en segundo lugar se va a pedir establecer el descargo de responsabilidad y vincular las cuentas publicitarias y finalmente que se identifiquen este tipo de anuncios como tal y que sepan pues desde meta que nosotros detectamos y revisamos de forma proactiva todo este tipo de anuncios no solamente los que están marcados con esta categoría sino en general los anuncios publicitarios que se hacen para poder pues evitar que salga un anuncio de este tipo sin el descargo de responsabilidad el paso número uno es confirmar la identidad hay diferentes documentos que se pueden presentar para identificarse como ciudadanos dentro de un país este se puede verificar por ejemplo en el apartado de facebook.com diagonal ID se pide una vez iniciado pues este proceso de autorización entrar a esta página en específico revisar ok me aceptan no sé mi cédula de identificación me aceptan mi pasaporte aceptan algún otro tipo de documento que yo puedo presentar dentro pues de la pestaña de anuncios sobre temas elecciones o política dentro de una página que ustedes administren pues pueden también configurar todo este tipo de información y agregar su documento de identidad una vez que ustedes pues decidan y seleccionen ok yo voy a presentar este documento de identidad también les va a pedir automáticamente que protejan su cuenta con la autenticación en dos pasos ya hablamos un poco de la autenticación en dos pasos al inicio cuando tocábamos el tema de seguridad pero justo automáticamente les va a pedir que si no tienen habilitada la autenticación en dos pasos la habiliten para poder continuar con el proceso de verificación como bien decíamos los documentos pueden variar dependiendo de país en país puede ser este pasaporte licencia de conducir alguna cédula nacional de identidad algún tipo de certificado algún tipo de papelería oficial incluso se puede si no cuentan con un documento de identidad tener un formulario que esté certificado ante un notario y este formulario pues se puede descargar directamente también desde el apartado de facebook.com diagonal id cuando nosotros seleccionamos el tipo de documento que nos va a identificar ahí nos va a aparecer los requisitos de la fotografía de este documento intentemos que esta imagen sea lo más clara posible para que nosotros pues dentro de meta podamos hacer la autenticación de una forma mucho más rápida y con el menor número de problemas las cuatro esquinas del documento tienen que ser visibles recomendamos que se use una superficie plana que se envíe una imagen clara y nítida y que se use también un fondo oscuro estos documentos de identidad se revisan en un plazo de 48 horas aproximadamente entiendo pues también pues la sensibilidad de querer lanzar una campaña publicitaria de este tipo pero nosotros necesitamos pues poder validar la información que nos están compartiendo también está la opción como les comentaba si no tenemos un documento de identidad pues podemos llenar un formulario certificado también antenotario y lo mismo este formulario tiene un tiempo de aprobación de 48 horas el paso número 2 una vez que yo ya validé mi identidad y que ya establecí la autenticación en dos pasos es poder administrar los descargos de responsabilidad y vincular cuentas publicitarias este descargo de responsabilidad es lo que va a hacer que aparezca la leyenda pagado por en los anuncios que yo esté promoviendo y bueno hay que vincular este descargo de responsabilidad que cae sobre mi cuenta a las diferentes cuentas publicitarias aquí podemos ver un ejemplo de cómo se ve el descargo de responsabilidad si vemos abajo del nombre aquí viene pagado por y el nombre de la organización este es en una publicación de facebook y en una publicación de instagram como puede ser un anuncio en stories va a aparecer también en la parte de abajo es muy importante que tengan en mente también que solo un administrador de la página puede crear el descargo de responsabilidad cualquiera que cree o edite descargos de responsabilidad tiene que confirmar su identidad y su ubicación dentro de facebook.com diagonal id para obtener una autorización personal si yo formo parte de un grupo de administradores y hay administradores que ya están con el descargo de responsabilidad habilitado yo Débora no puedo utilizar su descargo de responsabilidad yo tengo que hacer mi descargo propio también nosotros pues no tenemos que poner nuestro nombre cuando hacemos el anuncio que aparezca en el descargo de responsabilidad puedo también decidir que se ponga el nombre de la organización a la cual yo estoy apoyando para hacer este tipo de anuncios nosotros podemos administrar estos descargos de responsabilidad y como les comentaba seleccionar si queremos que aparezca nuestro nombre o el nombre de nuestra organización si preferimos que aparezca el nombre de nuestra organización simplemente vamos a tener que agregar una información adicional como la dirección postal local el número de teléfono local algún sitio web y una dirección de correo electrónico que tiene que coincidir el dominio con el del sitio web que esté proporcionado si no podemos usar el nombre de la organización entonces también podemos optar por utilizar nuestro nombre y pues esta es la información también que se va que va a aparecer dentro de la biblioteca de anuncios nosotros tenemos que vincular estos descargos de responsabilidad que estén en nuestras cuentas a una cuenta publicitaria una vez que se vincule un nuevo descargo de responsabilidad aprobado a una cuenta publicitaria la recomendación es pausar cualquier anuncio existente con descargo de responsabilidad antiguos y que estos anuncios se envíen nuevamente para su revisión si el descargo de responsabilidad está pendiente y en revisión podemos todavía vincular nuestra cuenta publicitaria a este descargo solo que va a aparecer en estatus de revisión y se tienen que esperar hasta que se apruebe el descargo de responsabilidad para poder enviar el anuncio para su revisión y finalmente el tercer paso es identificar los anuncios como anuncios de temas electorales sociales o políticos es muy importante pues que esto lo hagamos en todos los anuncios que nosotros vayamos creando una vez que nuestro anuncio va etiquetado con este tipo de leyenda pues se pasa por una revisión de anuncios específicamente para esta clasificación y el tiempo de respuesta es de 72 horas estoy haciendo mucho énfasis en este tiempo de respuesta porque sé que pues también a ustedes ustedes van a tener cierta premura para que los anuncios pues vayan saliendo entonces es importante que se programen con estas horas de respuesta y este horario de atención de cara a las campañas que vayan a estar haciendo si ustedes o por ejemplo alguna persona quiere anunciarse en varios países esto no es posible tiene que encontrar algún representante en cada uno de los países en los que quiera anunciarse ya que solamente se pueden hacer anuncios para los países en los cuales yo estoy registrada o de la cual yo soy ciudadana y ahora hablando muy rápidamente sobre cómo se revisan los anuncios recordarles que todos los anuncios que se presentan tanto en Facebook como en Instagram pasan por un proceso de revisión que viene de una combinación de automatización como puede ser inteligencia artificial pero también de un equipo humano en este proceso se revisan las imágenes el texto la posición de los anuncios y el contenido de la página de destino para garantizar que estos cumplen las normas publicitarias y las políticas de publicidad también nos apoyamos mucho a los reportes de usuario y si algún anuncio empezará a correr y se reciben reportes al respecto entonces se pueden analizar nuevamente si el anuncio resulta que infringe algunas de estas políticas entonces se da de baja se rechaza y si por ejemplo sale un anuncio sin descargo de responsabilidad se solicita al anunciante que se obtenga la autorización correspondiente y el anuncio también va a parar en la biblioteca de anuncios el anuncio no está en circulación hasta que no se cumple con este requisito específico como bien lo comentábamos una vez que un anuncio tiene este descargo de responsabilidad va a parar a la biblioteca de anuncios que es este repositorio en donde se contienen todos los anuncios con esta categoría especial de contenido social electoral o político dentro de la biblioteca de anuncios nosotros podemos ver cuáles son los anuncios que están activos cuáles son los anuncios que estuvieron activos ya sea en una página en un país en específico y se almacenan ahí durante un periodo de siete años desde la primera impresión que se tenga de este anuncio dentro de este anuncio nosotros podemos ver la información pertinente tanto al anunciante como al anuncio en específico podemos ver por ejemplo la fecha de creación de la página desde la cual se hizo este anuncio podemos también pues ver el país en el que está ubicado el nombre el estado del anuncio que se está mostrando o que se estuvo mostrando dentro de las plataformas y también en lo que respecta al anuncio podemos ver cuántas impresiones tuvo cuál es el importe que se gastó por anuncio el desglose de los grupos demográficos que se alcanzaron con el anuncio y también pues en qué plataformas o en qué ubicaciones estuvo posicionándose este anuncio así como el alcance potencial que se tuvo y también incluso pues se puede ver con datos específicos de la audiencia para el anuncio en particular constantemente estamos nosotros también haciendo y reportando ciertos informes de la biblioteca de anuncios actualmente pues este informe está disponible en un número limitado de países pero esperamos también poder expandir el alcance de estos informes y justo la idea detrás de estos informes es poder tener una mayor transparencia sobre los anuncios publicitarios que se hacen dentro de esta categoría tan especial también es posible que una persona que una organización se dé de alta dentro de la API de la biblioteca de anuncios para hacer una búsqueda más efectiva de los anuncios que estén en la biblioteca esto es muy sencillo simplemente nuevamente se pasa por un proceso de confirmación de identidad se crea una cuenta de desarrollador de Facebook y se aceptan las políticas de la plataforma para poder hacer uso de esta herramienta de búsqueda que es un poco más automatizada que es la API ahora bien ya para casi terminar porque tampoco quiero que se aburran tanto yo sé que es un poco tarde para todos algunas informaciones específicas sobre el proceso de autorización de anuncios cuando hablamos de anuncios sobre temas sociales electorales o de política estos son un abanico de anuncios muy distintos pueden ser por ejemplo temas de derechos civiles y sociales delincuencia economía educación política ambiental salud inmigración valores políticos y gobernanza o seguridad y política extranjera el tema pues electoral es muy obvio también y el tema político pues también es muy evidente cuando un anuncio pertenece a esta categoría en específico y sin más simplemente agradecerles por su tiempo espero que hayan encontrado pues de provecho esta capacitación y ahora pues si quieren abrimos también para darles la palabra a cualquier duda que tengan que tengan